Tres, dos, uno... Espera un momento... ¿Qué está pasando? Creo que... Vale, igual hay que expresárselo un poco más. ¿Qué es, jugones? Soy Alex y bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie dedicada a Kerbal Space Program. En el último episodio lo que hicimos fue ir al desierto, ir al polo norte, pero aún así no conseguimos los suficientes puntos de ciencia para desbloquear la siguiente fase de elementos desbloqueables y lo que vamos a hacer ahora es marcarnos un objetivo un poco más ambicioso. Primero vamos a ponernos en órbita, en órbita al planeta Kerbin, a nuestro planeta, y después intentaremos llegar hasta la luna, dar un pequeño rodeo a intentar llegar lo máximo, lo más cerca posible y volver con vida a ser posible, ¿vale? Para eso lo que he cogido es la nave anterior del episodio, la IEPCAS-3 y la he modificado un poco corrigiendo un fallo importante de diseño. Básicamente, error de novato, cogí este motor, el LVT-30, que, ostras, es más potente que el LVT-45. ¿Qué sentido tendría ponerlo, no? Pues es importante, hemos tenido que poner este, porque a diferencia del otro, este permite orientar la propulsión, ¿vale? Lo que nos permitirá dirigir la nave a donde queramos ya desde el despegue, ¿vale? Si fijaos en el anterior episodio, el lanzamiento fue un desastre, o sea, la nave iba donde quería y la pudimos orientar de aquella manera, ¿vale? Llegamos al polo norte, un poco de milagro. La nave es prácticamente igual, creo que he añadido una etapa, un depósito más de combustible, pero ya está. He añadido, ¿qué más? Este par de baterías, que servirán para poder enviar algunos datos, ¿vale? Con la antena, la antena consume energía y realmente tenemos muy poca, así que un par de baterías. Lo que he hecho también es, como las baterías una vez todo enviado no salían para nada, las he puesto en una capa separada para deshacernos de ellas, ¿vale? Y así no correremos peligro al caer, que se sobrecarguen, se calienten demasiado y desploten. Por lo demás, es todo igual, exactamente, sobre la parte de la antena. Así que poco más, vamos a ir a por el lanzamiento y a ver qué tal nos sale el invento. Vale. Como he dicho antes, tenemos que orientarnos hacia el este, en esta dirección, ¿vale? Si vemos la órbita, la base espacial está en el ecuador del planeta, ¿vale? Que está alineado con la órbita y el objetivo es pasar por aquí, lo más cerca posible, ¿vale? Empecemos primero intentando entrar en órbita. Vale. Activemos el estabilizador, el ECS y pongamos... Bueno, el tema es que como estamos combinando un motor sólido con otro líquido, para que este nos ayude a la orientación no hace falta ponerlo a tope, ¿vale? Si ahorramos combustible. Ponemos un poquito así, para que nos ayude a la dirección y ya está. Así que, 3, 2, 1, para arriba. Y vamos a ver si podemos orientarnos hacia el oeste. Vale, de momento vamos bastante bien. La nave es mucho más estable. No es que sea perfecta, pero vamos, ya no se descontrola tanto como antes. También algo muy importante es que nos olvidamos de hacer esto. Que reporte. ¿Vale? Es algo muy básico, pero también, error de novato. Esto, básicamente, es el informe de la tripulación, ¿vale? Te da puntos de ciencia, por solo aportar un botón, y no lo hicimos. Mal. Y hay que hacerlo, intentar hacerlo a cada una de las etapas del viaje, ¿vale? Hola. No pasa nada. Uno en la baja atmósfera, que es de 0,17 km, que es lo que acabamos de hacer. No subas tanto, pasa un poco más gas. Ahora sí, en el tope. Otro en la alta atmósfera, que son a partir de los 17 km. Que report. Ah, vaya. Review report. Vale, pues lo enviamos. Para eso tenemos la antena. Que report, otro. Ya nos han dado 4,5 puntos. Transmitir. Perfecto. Y además, el motor recarga la batería, ¿vale? Vale. Y cuando lleguemos a los 70 km, que ya estaremos en el alto espacio, digamos. Perdón, en el bajo espacio, haremos otro. Vale. El bajo espacio es a partir de los 70 km hasta los 250 km de altura. Vamos bastante bien, ¿eh? Bastante suavecitos. He mirado el mapa. Estamos un poco, bueno, un poco inclinados. Giramos un poco al oeste. Vale. Ya estamos ahí en el bajo espacio. Cureport. Cureport. 5 puntos más. Transmitir. Es que sale gratis, además. Vale. Miramos el apoaxis. Tenemos que llegar a 250 km de altura. Bajamos un poco de gas. Vamos a pasarnos. 23, 226. 230. 240. Vale, ya. Cortamos. Perfecto. Y ahora veremos cómo entra en órbita de manera óptima, ¿vale? Esto es el apoaxis. Por cierto, he estado buscando cómo se llama apoaxis en español. No sé si existe la palabra. Y no he encontrado ninguna respuesta definitiva. He visto que algunos lo llaman apoastro, ¿vale? Pero, ¿qué crees que os diga? Es que da un poco raro. Así que, bueno, lo llamaremos apoaxis, ¿vale? Que no sé si está bien dicho o no, pero bueno. Vale. Pues vamos a llegar hasta este punto, que queda, como veis, T-4 minutos. Aceleraremos un poco el tiempo. Pues tenemos que llegar a la apoaxis, recordemos, el punto más alto de la paráfola, ¿vale? O la órbita. Un minuto. Más. Hay que ir mucho cuidado con el time warping, ¿vale? Porque se nos puede ir la mano muy fácilmente. Vale, 19 segundos. Lo que tiene que haber hecho es ponerme en plano. Vale. Ahí, ahí, ahí. No, no te pases, no te pases, no te pases. No te pases. Vale. Ahora, damos gas. Un poco partido para recuperar. ¿Qué estamos haciendo? Si nos situamos en el punto de la apoaxis y damos gas, lo que haremos es hacer crecer el periaxis, ¿vale? Que es el punto opuesto. ¿Veis que va creciendo esta curva? Vale. Vamos a dar un poco más de caña. Esto nos va a acabar la etapa. Fuera. Vale. No nos pasamos tan poco. ¿Veis que va creciendo? Excepto un triunfo rápido. Vale. Esto lo hemos hecho. ¿Veis que va creciendo? Va creciendo. Y para crear una órbita tenemos que hacerla, que el periaxis también esté a 250 kilómetros, ¿vale? De hecho, vamos a cortar ya. Vamos a pasar. 216. 251. Un poco más. Vale. 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 Nos hemos pasado. O sea, ya está bien. Cortamos. Nos hemos quedado un poco cortos por aquí, pero vaya. Ya está bien. De hecho, nos hemos pasado. Nos hemos gastado combustible. 400 kilómetros, 244. ¿Vale? Ya está bien. Entonces, si os fijáis, estamos volviendo a subir. Vale. Ok. Pues ya estamos en órbita. Al planeta. Disfrutemos un poco de las vistas. Vamos a la parte de noche. Vamos a dar la vuelta. ¿Dónde está el sol? Ahí. Ahí. Perfecto. Unas vistas chulas. Vamos a dar una vuelta entera. Epa. Nos pasemos. Vista de amanecer. Lo que vamos a aprovechar también es para sacar a pasear a H.B. Daya. Vamos a hacer un... Y va. Y va a ser divertido esto. Let's go. Y con la R activamos los cohetes. ¿Vale? Esto es como mínimo arriesgado. Porque los controles son bastante complicados. ¿Vale? O sea, es... Bastante complicado de maniobrar. Y si de momento, si... Si no hace falta hacerlo mucho, si me te os lo enseño para que veáis que es posible. Mira lo que contento. Está flipando. Yo también lo estaría. Pero... Mejor no abusar mucho. Porque... Es muy fácil alejarse. Y bueno, quedarse flotando en el espacio para siempre. A los George Clooney. O sea que... Cuidado. Los controles no sé por qué son tan complicados. A ver si vosotros para... Vale. Estás al revés, señor. Pero... No pasa nada. Tú entra. No sé si aquí nos dan algún puntito. Y va de port... 12. Vaya. Pues sí. Y transmitir. Vale. Lleva de port. Dice que no hay antena porque estás fuera. Vale. Me lo quedo. Y... Entramos. Port. No sé si ahora podemos transmitir la información. Lleva de port. Si habíamos hecho... ¡Ey! No habíamos hecho ya. Como Space. Transmitir. Y este hombre... No me deja transmitir su información. Q-Report. Produced Tored Data. Vale. Transmitir. Perfecto. Llegamos ya a un mogollón de ciencia recolectada. Perfecto. Vale. Esta es la fase 1 del episodio. Estamos... en el espacio. En órbita. Muy bien. Mola mucho. Objetivo número 2. Vamos a intentar pasar lo más cerca posible de la luna. ¿Vale? De la primera luna de... de Kervin. Es Moon. Hay otra que se llama... Minus. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Estamos orbitando en esta dirección. En el sentido contrario a esas luces de reloj. También de luna. Entonces hay que calcular una maniobra para abrir la órbita y que llegue hasta más o menos por aquí. La luna se está moviendo en esta dirección. Por tanto, como tardaremos un mogollón en llegar, hay que calcular que más o menos iremos por aquí. No hay que hacerlo a pelo. ¿Vale? Nos da una herramienta que es el calculador de maniobras. Es un poco complicado, pero vamos a intentar explicar. Hay aquí seis botoncitos. Este sirve. ¿Vale? Es la normal y la antinormal. Básicamente sirve para girar, inclinar la... La órbita, ¿vale? Ves que estamos un poco hacia arriba. ¿Vale? Por eso es importante intentar salir a órbita de la manera más alineada posible. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Esto es el prograde y retrograde. Tampoco he encontrado traducción en español. Que básicamente es ampliar el apoaxis. ¿Vale? Un poco más. Ahí está. Y... Primero establecemos esto como objetivo. Se va a estar ahí. Vale. ¿Qué más? Y por último tenemos el... Esto se llama el radial y antirradial. Que básicamente es también para orientar un poco el... El radio. El radio, perdón. ¿Ok? Entonces... Calcula la órbita automáticamente y dice que nos encontraremos con la luna. ¿Vale? Este es en teoría... En teoría será el camino amarillo y nos aumentaremos por aquí. ¿Vale? Entonces, vale. Pues tenemos la maniobra hecha, calculada. Y lo que haremos es decirle, vale. Muévete, oriéntate hacia la dirección que tenemos que tomar para hacer la maniobra. Y nos dice, vale. Tienes que empezar la maniobra en 13 minutos 51 segundos. Y tienes que dar gas máximo durante 15 segundos. ¿Vale? Pues así lo haremos. Avanzamos un poco el tiempo. 8 minutos, 7 minutos, 6 minutos, 5 minutos. Que no nos pasemos, es importante. Si son 15 segundos de maniobra vamos a empezar 7 segundos antes, más o menos. O sea, si son 10 segundos hay que empezar 5 segundos antes. Vale. Por tanto... Ya. Aquí nos dice la velocidad que tenemos que coger y cuando tenemos que cortar. ¿Ok? Cuando llegue esto aquí, cortamos. Vale. Un pelín más. Vale, ya está. Listos. No hay que pasarse porque solo nos queda esto de combustible para volver. ¿Ok? Es decir, pasaremos cerca y ya está. Para que nos detecte que realmente estamos cerca de la luna habría que pasar a 60 kilómetros de su superficie. ¿Vale? No creo que lo consigamos. Pero bueno, de momento ya me doy por contento. Vamos a avanzar el tiempo. Ahí está la luna. Veremos cómo nos vamos acercando. Hasta luego, Kervin. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Hasta luego, Kervin. Vamos a avanzar con la luna. ¿Vale? También con cuidado. De hecho, no. Igual nos quedamos un poco cortos. Sí, nos hemos quedado un poco cortos. Pero bueno, básicamente nos acercaremos. ¿Y por qué? Nos podemos arriesgar a acercarnos un poco más. Pero la verdad es que me da bastante miedo. Porque nos queda nada y menos de combustible para frenar. A ver si puedo hacer un clip report. Flyspace. Nada. No nos detecta como cerca de la luna. Bueno. Vamos a acercarnos un poco más. A punto máximo. Ahí está la luna. Ahí está. Pues nos hemos quedado un poco cortos. Pero vaya. Me doy bastante por contento. ¿Qué distancia está? 9000 kilómetros. Bueno. Intentamos hacer algún experimento. Igualmente. No sé si nos darán puntitos. Mystery Go. No. 15 puntos. No está mal. Vamos a transmitir los datos. Como tenemos más. Ok. Nos dan el 30% de lo que transmitimos. Pero tenemos más Mystery Goose. A ver. A ver. Abre. Abre. Keep Data. Ok. El termómetro. Si conseguimos activarlo. Locked Temperature. Locked Temperature. 12 puntazos. Nos lo quedamos. Y como tenemos 2. El otro lo transmitimos. A ver si nos dan puntitos extra. Si no pueden tocar. Aquí hay uno que hemos usado. Vale. Aquí. Por algún motivo. Ahí. No. No. Y este es. ¿Nos vuelve a dar 12 puntos? ¿Por transmitir? ¿Por quedarnoslo? Nos lo quedamos. A ver si nos da 24. Vale. Pues iniciamos el viaje a casa. La próxima vez llegaremos más cerca. ¿Cómo hay que volver? Vale. Esto es complicadillo. Ahora estamos aquí en el apoaxis. ¿Vale? La parte más alta de la órbita. Respecto al planeta. Por tanto hay que reducir el periaxis. Que ahora mismo. Dejadme que elimine todas estas órbitas. Es un cristo. Ahí. Vale. Es de 320 kilómetros. La idea es reducirlo. Para que al volver. Entremos en la atmósfera. ¿Vale? Y nos frene. Y de paso acabemos de frenar nosotros con los motores. Así que lo que haremos es... Ponernos en el clásico movimiento. Ponerse de culo. Hola. Estamos de culo. Sí. Claro. Respecto al planeta. Sí. Qué bonito. Tenemos un eclipse de... Kerping. Vale. Y decidiremos muy, muy lentamente. Porque si no lo que pasará es que impactaremos directamente contra el planeta. ¿Vale? Hay que hacerlo muy suavemente. ¿Ves? Baja rapidísimo. Y es que apenas estamos tocando gas. Lo dejaremos a unos 40 kilómetros. ¿Vale? ¿Vale? Cortar. Perfecto. Ok. Espera no haberme pasado. Vale. 40 kilómetros. Más o menos. Vale. Pues ahora solo nos queda esperar. Nos hemos quedado muy cortos. Bueno. Para el próximo episodio vamos a llegar más cerca. Ok. Vamos a avanzar un poco el tiempo. Hay que ir con cuidado porque el SAS, ¿vale? Lo que orienta automáticamente esto, también consume carga eléctrica. Por lo que cuando nos quedemos sin motores, hay que ir con mucho cuidado. De no ir suelto sin estabilizador. ¿Vale? Y también el RCS. Vale. Estamos. Probablemente caeremos en el mar. A ver si con suerte caemos en tierra. Y podemos tomar muestras del suelo y estas cosas. Y aún nos harán más puntos de ciencia. Me acaba de decir que no usas el warp del tiempo mientras estamos cerca del planeta. Con toda la sabiduría del mundo, efectivamente, mejor no usarlo. Vale. Ahora sí. 62 kilómetros. Y nos queda poco fuel. Pues creo que voy a empezar a reducir ya. Vamos. A ver qué pasa. No teníamos esto de combustible. Mal. Lo que puede pasar... Bueno, esta etapa fuera. No sirve para nada. Y las baterías no las vamos a usar más. Así que... Bueno. Vale. ¿Qué pasa ahora? Problemas. Bueno, igual no. A ver. La fricción del aire nos está frenando. Vale. Estupendo. Estamos en el punto, en teoría, mínimo. 40 kilómetros. Que es lo que habíamos calculado cuando estábamos en la luna. 39. Pero creo que no hemos frenado lo suficiente. La atmósfera nos está frenando. Pero no sé si será suficiente. El apóxi está bajando solo porque realmente estamos frenando con la atmósfera. Mil kilómetros. Igual tenemos suerte. Vamos a ver. Espero que el escudo térmico aguante. Sí. Parece que sí. Lo que no se aguantarán es los demás elementos. Es que vamos completamente en horizontal. Bueno. Va bajando. 900 kilómetros. Puede que tengamos suerte. Espera que estamos. Estamos empezando a ganar altura, señores. Ay. No sé cómo me va a acabar esto. Lo peor que puede pasar es que los Mystery Goose estos. Se calienten demasiado y exploten. ¿Vale? Y perdamos los puntos de ciencia que hemos acumulado. Estamos ganándose. Pero como vamos frenando poco a poco. Lo que pasará es que tardaremos un poco en bajar. ¿Vale? Será. Bueno. Interesante. Como va el escudo. Parece que aguanta. Estamos ganando altura. Es que es. Complicado. Y caeremos en algún punto del ecuador. Vale. Vale. Bueno, aleja. La próxima vez. Estableceremos la altura. Yo qué sé. 20 kilómetros de llegada o algo así. No sé. Estamos ganando altura otra vez. La parte buena es que ahora el aire. Hace menos. Menos fricción. Y se enfriará todo. Un poco más. Eso está rojo. Vale. Pues os vamos a dar otra vuelta a la órbita. Otra vuelta a Kerbin. No pasa nada. A ver si podemos avanzar por el tiempo. Bueno. Es una manera como otra de. De aterrizar. La parte mala. Nos hemos quedado sin batería. Por lo que. El estabilizador no funciona. O sea. Tenemos que fiarnos. De la aerodinámica de la nave. Para. Bueno. No morir. Básicamente. Vamos a poner el turbo. Del tiempo. Mientras damos la vuelta. Al planeta. Hola de nuevo. Ya estamos aquí. Después de una. Órbita muy. Muy densa. Estamos. Totalmente. Sin batería. No podemos controlar nada. De ninguna manera. O sea. Nada. Cero. Absoluto. Así que. Tenemos que fiarnos. Totalmente. De la aerodinámica. Y de que. Aguante. El. Escudo protector. Del calor. Y bueno. Pues nada. Ir. Haciendo fricción. Con la atmósfera. Hasta que. Pogamos. Caer. Al planeta. No me gustaría. Estar para nada. El papel de este señor. Señor. Llevedalla. Y encima. No ve un carajo. No ve un carajo. Pero bueno. Míralo. No está. Soy yo. Primera persona. Vale. Pues nada. ¿Cómo va esto? Estamos a. 40 kilómetros. Vamos frenando. Espero no quedarnos en órbita para siempre. Vale. Va bajando el apogaxis. Pero no tenemos tampoco que hacer otra vuelta. Que podemos estar aquí dando vueltas durante. Bueno. Dejemos que la física haga su trabajo. También caemos con mucha, mucha inclinación. Y veo montañas. Tampoco mola mucho eso. Pues vale. Estamos a 35 kilómetros. No. No creo que choquemos contra nada. Espero. Vale. Buenas noticias. El. El. Apogaxis está a punto de. Bajar de los 100 kilómetros. 90. Vale. No sé dónde caeremos. Pero caeremos. En el planeta. Mira. Mira. Estamos a punto. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Con un poco de suelto caeremos por aquí. Esto no me he fijado. Vaya pedazo de cráter hay aquí. Esto tenemos que explorar algún día. Vale. Estamos encima del mar. A 32 kilómetros. 2 kilómetros por segundo. Vale. Estupendo. Caeremos en tierra. Buenas. Buenas noticias. Creo. Lo que no quiero es caer aquí encima de las montañas. No sé cómo sería el aterrizaje. Bueno. Que sea lo que tenga que ser. Esto es el mega cráter. Fijaos. Vamos bajando poco a poco la velocidad. Ya bajamos a los 2 kilómetros por segundo. Estamos en la atmósfera. Que podría salir mal, ¿no? Ahora sí que estás preocupado, ¿eh? Ja. Vamos a hacer un... Eva... No. No sería buena idea sacar al astronauta ahora. Vean al... ¿Divertido? Sí. Poco científico, también. ¡Qué tensión, por Dios, de descenso! ¡Qué suspense! Es que se trata más que matar a alguien con una cuchara, por favor. ¡Ay! Vale. Vamos bajando de velocidad. 15 kilómetros de altura. 800 metros por segundo. Y aterrizaremos... Por aquí. No sé qué bioma es. De Kerwin. Vamos a centrarnos. Cuando bajemos de los 200 metros por segundo. Esto nos dirá... ¿Es safe to deploy? ¿Es seguro? ¿Desplegar de paracaídas? Ahí dice... No. Ni de coña. Un safe. Un safe en inglés. Quiere decir... Ni de coña. Ni en broma. ¿Vale? Ni con un palo. Aquí dice arriesgado. Safe. ¿Vale? Totalmente seguro. Así que... Desplegar. Creo que estamos salvados. Vaya viaje. Me he quedado con las ganas de acercarme más a la luna. Pero bueno... Con el cohete que teníamos... Que es un poco así... Chapucilla... Limitado. Con las partes que tenemos. Me doy por bastante... Bastante contento. Y varios viajes se ha pegado el llevadayo. Lleva... En total con este... Cinco viajes. Hicimos dos en el primer episodio. Dos más... En el segundo. Y hoy hemos hecho uno. Bastante largo. Pero el tío... Ha solo debido. Pero era buena, señor. Un kilómetro en altura. Estamos en montañas. Ah, ah, ah. Pensaba que era más plano. Pero bueno. Vaya. Perfecto. Aterrizaje delicado. Elegante. Vamos, vamos. Vamos a hacer que salga este hombre. Salta. Que elegancia. Que glamour. Vale. Pues vamos a hacerlo así. Lo de siempre. Plantar la bandera en nuestro propio planeta. Plant flag. Tadam. Tercer episodio. De vuelta de la luna. A ello más que viajer. Vale. Ok. ¿Qué más? Texturface sample. Siempre es bueno esto. Dice que es... Bueno. Tierra y césped. ¿Vale? Con algunas ropas. Y que dice que no será un descubrimiento muy interesante. No me digas. Keep data. Ibar report. Y dice que efectivamente que no hace falta un traje espacial para estar aquí. Muy bien. Vale. Gracias. ¿Qué más? Ibar report. Review sample. Se lo hemos hecho. Entrar. Y... Que report. Toma... Bueno. 1,5 tampoco. Es que no sea muy igual. Muy bien. Pues... Creo que no podemos hacer nada más. Ha sido un viaje bastante interesante. Vamos a recuperar la nave. Y ver cuántos puntitos de ciencia nos han dado. 49 puntos. No está mal. No está mal. Total 117 tenemos. Bien. Samples. Temperaturas. Misterio Boost. Y recuperar la nave. Bueno. Vale. No nos dejamos nada más. Que siempre queda... No. Vale. Pues me he por bastante contento. Vamos a ver que podemos desbloquear. Vamos al centro de investigación y desarrollo. Vale. 117 puntazos para gastar. Este tiene que caer seguro. Advanced Rocketry. 45 puntos. Y esto es... Esto es para conectar. Hacer cohetes más grandes. Y podemos... Digamos... Conectar con barras de hierro para que sean más fuertes. Esto es un fuselaje vacío. No sirve para nada. Esto es otro decoupler. Un adaptador para hacer... Vale. Y... Básicamente esto es... Hay cohetes más anchos y más estrechos. Estos son adaptadores. Vale. Un estabilizador para lanzamientos. Aviación que voy a pasar... Mucho. Esto es también relativo a aviación para estabilizar. Con los motores ya... Ya me contento. Vale. Vamos a coger esto. Seguro. Vale. ¿Qué más? Estos son 90 puntos. Sé que nos olvidamos. Estos... También son 90. También nos vamos a olvidar. Y así que cogemos construcción general. O sea, podemos construir cohetes un poco más animales. ¿Vale? Pues muy bien. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que lo hayáis disfrutado. Sé un poco tenso. ¿Vale? No ha salido todo como ya esperaba. Pero bueno. Creo que ha sido divertido. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Porque ha sido largo este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.